no puedo creer que hayan pasado 10 meses desde el último vídeo que he subido a este canal sobre la información de Mugeko Castle pero no importa estamos de regreso y Fonamusea ya ha publicado específicamente hoy 10 de junio un nuevo trailer sobre la información sobre de Mugeko Castle la gran aventura del coronel Hachaski así que bien vamos a hacer un análisis al tráiler por lo tanto vamos a comenzar al inicio del tráiler tenemos un pequeño vistazo sobre el coronel Hachaski que nos dicta unas palabras las cuales se las voy a traducir mi nombre es Mugeko Hachaski el maestro del Mugeko que murió antes de continuar les voy a recordar que las traducciones van a ser como posiblemente un 60% correcta ya que estoy haciendo lo mejor posible bueno continuamos estoy en existencia estoy en cautiverio en manos de la persona que me secuestro por lo tanto esto es de lo que se trata todo esto creo que lo haré con ustedes ahora chicos bueno fue una noche de fuerte solapado y nieve incluso un poco por delante de mí a continuación podemos ver una secuencia de imágenes que contemplaremos durante el tráiler y les daré sus explicaciones la primera podemos ver cómo es que el general Hachaski logra escapar del castillo en la siguiente imagen podemos ver a Mugeko que esta imagen la pudimos ver al final del tráiler del primer juego de Mugeko Castle la siguiente imagen podemos ver que es la escena de tortura del videoclip que les subí una traducción sobre el video de Mugeko Castle publicado por Funamusea en la siguiente imagen podemos ver una especie de screamer de un Mugeko posiblemente un elemento de la partida esta imagen no creo que tenga mucho contexto aquí en esta imagen podemos ver una máscara de Oni aquí podemos ver a Yonaka como la diosa del prosciutto bien, en la siguiente imagen podemos ver un momento un tanto íntimo entre Yonaka y Mugeko pero no podemos especular eso hasta que veamos el juego y bueno, en la siguiente imagen podemos ver otra vez a Yonaka y a Mugeko con una imagen un tanto inexplicable bien, continuemos contesta este clima este es el lugar donde encontramos el cuerpo del primer comandante es el Mugeko que murió es el séptimo cuerpo y la situación lo reporta es la única manera esto es lo que siempre suele pasar al final del año la solución el miembro general el miembro general lo es todo y le da la bienvenida a Mugeko Ki Balt, esto es lo que ha podido ser está claro el coche del general es una cosa y siempre una sola cosa estoy esperando a que venga a ayudar es una cosa del mundo me voy Mugeko se va solo ¿eh? ¿cómo? despega ya será atrapado entendido y eso ha sido el trailer a mí me encantó ¿qué opinan ustedes gente? en mi caso yo voy a esperarme para la salida del juego yo voy a ser paciente y bien gente eso ha sido todo espero que les haya gustado este video y no olviden suscribirse y comentar yo me voy despidiendo adiós